Venga, le cuento cómo va Prosperidad. Los jóvenes participantes exhibieron y vendieron sus productos entre habitantes de Engativá. Frente a la ciudadanía bogotana presente en las dos jornadas, el presidente de la República hizo importantes anuncios. En uno de ellos reafirmó su intención de impulsar al Banco Agrario para que ocupe la franja del microcrédito en la economía popular, desplazando así a los circuitos de los gota a gota para que jóvenes y mujeres consoliden sus iniciativas de venta de productos y servicios y mejorar de esta manera las economías de sus hogares. El Gobierno del Cambio, a través de Prosperidad Social, entregará una transferencia monetaria no condicionada de 500 mil pesos a 30 mil familias con niños y niñas en primera infancia o madres gestantes de las comunidades Guayú de la Guajira. Esto será posible en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica que fue declarado en este departamento. Las primeras 27 mil familias recibirán el recurso luego de las elecciones regionales del mes de octubre. Las 3 mil familias restantes serán seleccionadas en una búsqueda activa que Prosperidad Social iniciará desde esta semana en la Alta Guajira. Como medida preventiva de blindaje electoral, Prosperidad Social suspendió temporalmente las inscripciones y la asignación de cupos para el programa Colombia Mayor durante los ciclos 9 y 10 correspondientes a septiembre y octubre, respectivamente. Esta medida se toma en consideración de las elecciones regionales programadas para el 29 de octubre de 2023. Durante el último trimestre del año, logramos una tasa de interacción a través de nuestras redes sociales superior a 20 mil solicitudes gestionadas por nuestro equipo en participación ciudadana, usuarios a quienes garantizamos el servicio y la participación ciudadana de manera diferencial. Les seguimos contando cómo va Prosperidad Social en nuestras plataformas digitales. Véngale Cuento, cómo va Prosperidad.